El Máster me ha ayudado a aprender a aprender. Y de aprendizajes que realmente son aplicables en la vida diaria. Y cómo valorar no solo la empresa, sino el entorno. Y también me ha permitido encontrar un trabajo en el cual estoy pudiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos. Te ayuda a seguir todas las lecciones y también se quedan grabadas y se puede trabajar con ellas después. Con lo cual se adapta mucho mejor a las disponibilidades de tiempo, sobre todo de las personas que trabajan. Llegar a casa, conectarte y estar en el centro de Madrid con compañeros de Guatemala, de Estocolmo, de todos sitios. Y la comodidad de llegar a tu casa, poderte sentar delante de la pantalla y tener acceso a las aulas, pues es algo fantástico. Y esta es otra de las ventajas del método online, que realmente les ha permitido juntar un grupo de profesores, que de otras formas juntarlos en un lugar físico sería imposible. Gente con un nivel, tanto a nivel económico como a nivel de finanzas, tremendo. Que comparten toda la enseñanza y toda la experiencia que tienen muchos de ellos en mercado, es un gran valor añadido. A todos aquellos que tengan curiosidad por saber cómo funciona la economía, por cómo funcionan los mercados. Y a los que estén preocupados por cómo conservar sus ahorros, también, porque la inversión en valor es la receta. ¡Gracias!